Barcelona, 8 de la tarde, hoy tengo ganas de entrenar pero no voy a hacerlo solo porque el Nike Run Club de Barcelona ha montado un entreno muy guapo y no voy a estar solo, voy a estar rodeado de esta gente 40 personas que vamos a correr, desde el Tibidabo donde estamos ahora hasta la playa 18 kilómetros y probaremos estas zapatillas, las Lunar Epic Glow, Gloria bendita, suaves, cómodas o sea que empiezas a correr y nunca sabes cuándo acabar porque es que te dan ganas de correr más ¿Estáis preparados? Este es el ambiente en Barcelona y esto es el running, vamos a disfrutarlo, vamos allá Un consejito así de entrenador, para las tiradas largas Dosificar mucho el ritmo y empezar siempre con mucha precaución, bien hidratado ahora que viene el verano Beber agua aunque no tengáis sed, ahora estoy aquí adelantando a todos, es para que veáis la cantidad de gente que está corriendo aquí bajando ¡Ay, cuidado! Un mierdolo así de grande hemos pasado 18 kilómetros por delante, de risa, de sudar, de sufrir un poquito, de disfrutar Corremos para ver paisajazos como este Que correr solo está bien, pero correr rodeado de gente que le gusta correr, está mucho mejor 5 kilómetros en 26 minutos 26 minutos, no está mal Aquí pasando por la carretera de las aguas, un bonito lugar para entrenar Si venís a Barcelona a golpe de zapatilla ¿Qué tiene la larga distancia que me gusta tanto, tío? Compromiso, lo que tienes que entrenar, lo que tienes que dejar en los entrenamientos para luego que te salga bien a larga distancia Eso es lo que más me gusta, la dedicación ¡Ay, qué bonita es la montaña, verdad? La cuestión es que te dé el aire en la cara ¡Guapo, guapo, guapo! 8 kilómetros y ya la energía no es la de antes, la energía ahora es el mejor ¡Dios! Que tiene la larga distancia que tanto mola Pues que estás más tiempo divirtiéndote Una vez bebido, hidratado el cuerpo, seguimos corriendo, quedan 10 kilómetros y ya vamos a la ciudad Y la gente aquí a la fresca, ¡buenas noches! ¿Qué pasa? Por si alguien pregunta, ¿dónde estáis? En Barcelona Aguantar al ritmo más alto que pueda, eso es lo que a mí me gusta la larga distancia Lo mejor de las largas distancias es que nunca se acaban, tío Me gusta eso, que nunca se acaba Pequeños runners Bendita Santa Coloma de Gramanet Una paradita técnica, 12 kilómetros en cuánto tiempo ¿Cuánto digamos? Una hora más, sí Es que también le gusta correr más que andar Ni psicólogo ni nada Correr Ven a correr con nosotros Esta gente de Nike Run Club lo montan muy bien ¿Por qué te mola correr? Porque siento que soy capaz de hacer cualquier cosa Cuando corro Me gusta Me gusta Estamos de día, ya vamos a acabar de noche en la playa ¡Ah! ¡Qué abren los aspersores! ¡Qué frijito tan rico! ¡Oh! ¡Ay, qué cositas! ¡Esto me da la vida! Tenemos un hombre que corre, pero corre mucho y muy largo, ¿no? Muy largo, ultra range Eso es lo mínimo que hace cuando se va de su 42 Disfrutar del paisaje y sobre todo correr con amigos durante tantas horas Me falta la idea Ahora ya se siente salita, pero muy adentro ¡Hola paseantes! ¡Qué bonito, tío! Esto es lo que yo voy a modo disfrutar sufriendo Cruzando el puente del petróleo ¡Aquí! ¡Espectacular! ¡Vamooos! ¡Grandes, chavales! ¡Aquí, muy bien! ¡34! Un alo 34, 19 kilómetros y medio ¡Ahora una cañuta que no la hemos ganado! La vida mola